¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si supieran que tranquilo mueve kilos Que la troca llega que ahorita me cargo Vale más por lo que traen Si uso ropa vieja es por algo Sombrero de paja y sin zapatos Ser muy listo a la riqueza me ha llevado Calladito, tranquilito y bien portado Así de sencillo me he ganado Los millones Que hasta ahorita no he contado Y ya saben compas que lo indebido y lo prohibido Es la clave de atrevido viejo Es verdad que casi no tengo amigos Son muy pocos a los que les cae mi estilo La verdad es que soy hombre bien rifado Lo que gasto es porque ya me lo he ganado Pero a pocos les gusta escuchar verdades No conocen la lealtad Son las apariencias las que engañan Que los más tranquilos se las callan Pasan sin ser detectados por los gringos Sin tenerle tanto miedo al peligro Son las escrituras que escribí en mi libro Que los años me las dan No sean sordos y escuchen consejos Con estas palabras yo los dejo Me voy a seguir sembrando a las montañas En el mundo hay muchas payas y artimañas El que es tigre así nace con sus rayas Pa' los perros que se las quieran pintar